Gracias, como habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara, usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad, un tema pues que crece y nos preocupa a todos. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Muy bien, maestro, pues pasan los días después de la detención del General Cienfuegos y tenemos más dudas, menos certezas. ¿Qué está ocurriendo? Una primera aproximación al tema, maestro. Bueno, sin duda es un asunto de la mayor relevancia por la persona de que se trata y el cargo que ostentó en nuestro país. Hay que decir que, en primer lugar, pues es evidente que no hubo la confianza del gobierno de los Estados Unidos en su contraparte del gobierno de México. Es evidente que ellos llevaron la investigación, que no solicitaron pruebas a las autoridades de nuestro país y que eso pues deja ver esta falta de confianza o de interlocución en ambos lados. En uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral, que es el tema de seguridad y justicia. Si esto pasó con el caso de Cienfuegos, pues seguramente muchas otras cosas podrán estar pasando y nuestro gobierno no sabe. Eso para mí es un asunto de la mayor relevancia. Es un gobierno desconectado, digamos, desinformado en el circuito de inteligencia, en el circuito de flujo de información, que como todos sabemos es indispensable para poder sobreponernos a la crisis de seguridad y de violencia que estamos viviendo en muy buena medida por el crimen organizado. En segundo lugar, pues también es un, como se ha dicho, un golpe, una afectación a las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército. Desde luego y en primer lugar todos reivindicamos y debemos de hacerlo el derecho a la presunción de inocencia, en este caso del general Cienfuegos. Sin embargo, pues también hay que decirlo, las agencias norteamericanas son muy serias en cuanto se trata de llevar estos asuntos a la justicia. No es cualquier trámite, no es cualquier petición que se hace al Poder Judicial de los Estados Unidos de echar a andar todo este andamiaje. Entonces, esto nos lleva a una tercera reflexión de, pues, tener cuidado y pensar muy bien la pertinencia de lo que ha hecho el presidente López Obrador de cada vez más dar más facultades, incluso vulnerando o pasando por encima de la Constitución al Ejército, en este caso a las Fuerzas Armadas, que sin duda alguna tienen una posición muy importante, una imagen muy importante en la población de nuestro país y todo nuestro reconocimiento, pero hay que decirlo, en una república cada quien tiene sus funciones y su hábito de responsabilidades. A ver, maestro Lara, ¿no sabía el presidente o no quiere reconocerlo? Porque hay voces, nosotros hemos podido hablar con algunos militares de alto rango y nos dicen que sí se sabía y que el gobierno lo sabía, lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la certeza de que realmente el presidente estaba enterado o no? Bueno, para los efectos del caso, pudiese haber anticipado con algunos días el tema de la detención formal. Sin embargo, la pista importante, desde nuestro punto de vista, es el flujo de información que tiene que darse a través de los mecanismos oficiales y de los mecanismos que ya existen para ese intercambio de información. Y es muy difícil que cuando eso ocurre entre agencias, por ejemplo, no se dé cuenta al presidente. En este caso, el presidente también ha sido, digamos, confuso en sus planteamientos. En algún caso ha dicho que se sancione, que se haga una limpia. En otros casos ha dicho que se va a esperar hasta el final del juicio. De manera tal, pues que es quizás complicado saberlo si es que él tenía plena conciencia o si él incluso pudo haber cooperado con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Eso probablemente se tendrá que ir viendo a lo largo del juicio. Maestro, pero también hay quienes opinan que el Chapo pudo haber repuesto, como se dice coloquialmente, o señalado al general Sinfuegos. ¿Qué es cierto en esto? Pues habría que ver, en todo caso, este tipo de información. Si se da por un testigo protegido, ¿qué beneficios le pudo haber dado a este personaje? Digo, todos sabemos que fue condenado con la mayor de las penalidades y que además tiene pendiente un decomiso muy importante de parte de las autoridades de Estados Unidos. Quizá eso echaría por tierra esa posibilidad. Aunque sabemos que en el caso del grupo criminal del que se trata, pues hay mucha más gente involucrada, ¿verdad? Entonces, vamos, seguramente parte de la información provino de informantes. Eso es evidente, eso es un hecho y lo vamos a ver en el juicio. Eso es un hecho. Que sea de un informante como él o alguno otro, pues ya es tarea de verse. Igual puede ser también una hipótesis que el propio García Luna lo haya hecho, o el exfiscal Vietia, etcétera, ¿no? Pero sí, desde luego que estas investigaciones, y lo sabes muy bien, Ricardo, provienen de información de gente que está en estos ámbitos y que se aliene a estos mecanismos. Lo que es también relevante es que no solamente con información de colaboradores o de testigos protegidos caminan estos procesos. En los Estados Unidos, con esta información se detona la investigación, pero después ellos recaban pruebas objetivas muy robustas, como son intervención de comunicaciones, como son seguimiento de cuentas, como es intercepción de comunicaciones, etcétera. Entonces, sí detonan los informantes, pero después se tiene que corroborar con muchos más datos. En un minuto, ¿sigue en pie la hipótesis de que el beneficio es electoral para el presidente de Estados Unidos con esta detención? Lo dudo mucho. En realidad, este tema ha pasado totalmente desapercibido en la opinión pública, en los opinadores, en quienes liderean la opinión en los programas de televisión, en los propios periódicos. Este es un asunto que es de poco interés o de nulo interés para la opinión pública norteamericana que está tratando de atender sus propios problemas de cara a esta elección. Claro. Si nos permite, maestro, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos.